hola qué tal estás espero que estés muy bien hoy te traigo la reflexión sobre el vacío profesional sí qué es eso Fernanda qué temor no sé el camino que quiero seguir sí sí es todo eso y es un poco más profundo que todo eso pero lo más importante aquí es que es normal todo ya hemos pasado por este camino aunque nos plazca muchísimo nuestra profesión esta duda existencial sobre qué hago con mi profesión qué estoy haciendo a nivel profesional qué actividades estoy siguiendo o mismo el estudio que tengo que tomar esa decisión hacia dónde ir la universidad un curso técnico y ya cuando uno está metido en el curso no en el grado en la licenciatura el técnico lo que sea es estoy en el camino adecuado entonces siempre estamos en duda no sobre el camino correcto entonces no te preocupes normaliza esta sensación de vacío es normal y para mí es una gran oportunidad cuando eso ocurre porque solamente así uno se pregunta me gusta lo que hago estoy en el camino adecuado que me gusta que está escrito para mí que está hecho para mí no porque sin esta duda esta pregunta nos surge si estamos a gustos cómodos en el camino no nos preguntamos eso entonces para mí este momento de vacío es una gran oportunidad personal profesional o académica da igual vale porque se trata siempre de la misma vida vale aquí entonces qué es este vacío profesional para mí este vacío se llama momento crack si no lo has visto aún este vídeo te invito a que busques aquí en el canal porque es muy interesante ahí lo detalle más profundamente pero de manera resumida el momento crack que es esta sensación de vacío hacia dónde quiero ir qué me gusta no tengo ni idea de lo que me gusta cómo puedo tomar esa decisión cuál es la mejor decisión entonces este vacío es la gran pregunta que te haces no entonces respetar este momento no no ignorarlo no lo que digo yo cada vez que ignores esta esta duda no que te pueda surgir es como pasar por encima de ti no darte prioridad no darte oídos y eso es no ser coherente consigo mismo no y pedimos al universo que nos escuchen pero no somos capaces de oírnos pedimos pedimos al mundo que nos ame que nos traten bien y no somos capaces de hacernos a nosotros mismos eso no entonces siempre digo la necesidad que tenemos tenemos que poner siempre con un punto de interrogación si nosotros estamos haciendo eso para nosotros mismos no y en el momento del vacío es crucial porque tú puedes pedir qué camino tomar qué sensación de vacío entro en un círculo no de bucle que hago las cosas por hacer pero entonces qué estoy haciendo para mejorar todo eso no estoy postergando eso a otra fecha o estoy afrontando este problema para solucionarlo porque nadie te va a solucionar eso porque es una duda existencial interna es una duda de vacío interna entonces si tú no resuelves eso nadie te va a resolver y la vida te va a traer siempre situaciones para que lo arregles para que puedas superar este momento y si no lo superas cambiarán los personajes los escenarios pero este problema va a volver como siempre digo el efecto boomerang entonces ten cuidado en ignorar esas señales de ese vacío de ese vacío profesional personal existencial porque esa situación si no está superada volverá en breve la vida te lo recordará y qué suele pasar aquí no cuando tenemos esta duda existencial esa duda de hacia dónde ir entre en un bucle hago las cosas por hacer trabajo por trabajar estudio por estudiar no encuentro sentido en las cosas estoy como en el día de la marmota no es eso lo que mi marido dijo una vez de manera metafórica es excelente el ejemplo no entonces qué suele pasar aquí la persona empieza a echar la culpa de esa desmotivación de este vacío de esta falta de sentido o bien en personas o bien en situaciones vale entonces tu falta de sentido de vida no tiene nada que ver con el otro lo que la vida te ha proporcionado o lo que te da la otra persona eso es una interpretación tuya es una sensación tuya de lo que estás viviendo fuera vale y para que entiendas eso de manera más clara te voy a contar dos historias de mis momentos de vacío el primer vacío que he sentido fue yo estaba trabajando en una empresa una consultora de recursos humanos y llegó un momento de esta experiencia que pasó eso del vacío y yo no entendía por qué porque me gustaba mucho no lo que hacía a mí me gustaba lo que hacía porque sentía todo eso no tenía mucho sentido bueno fui empujando esa situación hacia adelante fui postergando cualquier decisión y cualquier introspección y que pasó llegó un momento que ya no podía esconder ya me di tantas cosas debajo de la alfombra que ya esconder esa sensación de malestar personal en mi trabajo ya no conseguí esconderlo no porque claro cada desafío que venía cada reto cada problema que me exigía ya mi cuerpo como que no quería no le apetecía la mente intentaba venga vamos que tu obligación lo que sea pero no me apetecía y entonces constantemente estaba pasando por encima de mí entonces llegó un momento que de hecho estaba en terapia y todo eso mi terapeuta me preguntó pero eres coherente contigo lo que estás pensando sintiendo y haciendo entonces cuando me di cuenta de que yo no era nada coherente conmigo que yo pasaba por encima de mí para cumplir solamente por cumplir que pasó que este dolor vino aún más fuerte este vacío fue como caer en un precipicio porque al final yo no era consciente en aquel momento que yo me estaba haciendo eso no era coherente conmigo ¿no? y darme cuenta de eso fue duro pero aceptar eso fue lo que me dio la liberación y después que acepté eso claro tenía que tomar una decisión ¿no? entonces ¿qué pasó? pues huí de esta decisión personal que tenía que hacer hacia mí misma y entonces dije que el problema era del salario y era del contrato que tenía no mi falta de motivación ¿no? mi falta de motivación mi falta de sentido profesional está ahí si consigo yo una mejor remuneración un mejor contrato estoy segura voy a conseguir una motivación más sostenible ¿y qué pasó? que yo luché por todo lo que quería ¿no? el salario un salario mejor un contrato mejor y mi jefa pues consiguió logró eso para mí y cuando me trajo todo eso sobre la mesa y me dijo Fernanda mira qué maravilla te he conseguido eso y encima vas a llevar un nuevo departamento yo claro por fuera estaba muy feliz pero por dentro cuando puse mi cabeza sobre mi almohada no estaba feliz y no entendía nada porque ahí dolió mucho más ahí la falta de coherencia como gritaba ¿no? o sea has conseguido todo lo que querías y encima no estás motivada no estás feliz o sea yo pensaba que estaba loca que yo no tenía remedio y entonces la falta de coherencia me machacó muchísimo y entonces pasaron algunos meses ¿no? haciendo todo eso porque me he dicho a mí misma bueno vamos a dar tiempo ¿no? que seguro que logro esa automotivación y qué pasó que no venía no venía por sí sola entonces en la terapia y todo eso mi terapeuta dijo ahora vas a coger el toro por los cuernos y vas a tomar esa decisión para ti y ya está ¿no? y claro sumado a eso me quedé embarazada en aquel momento y lo que tenía súper súper claro es que yo no quería pasar un embarazo con aquel ritmo ¿no? no quería tanto estrés tanto movimiento porque no me venía bien embarazada si ya pasaba tanto estrés sin estar embarazada imagínate con todo eso encima ¿no? entonces eso me ayudó de alguna manera a forzarme a tomar la decisión entonces llegó un bonito día llegué a mi jefa y le dije que quería marcharme o sea que nadie entendía nada o sea y me preguntaba con toda la razón del mundo pero vamos a ver has conseguido todo lo que querías tienes un futuro prometedor y no quieres o sea nadie entendía ni yo ni yo total que generé mucha decepción o sea de manera muy fuerte ¿no? en aquel momento y yo entiendo la decepción era normal ¿no? si yo era la primera que no entendía nada bueno cerré este capítulo de mi historia y el momento de vacío que en aquel momento estaba cuando salí me fui llenando otra vez ¿no? durante el embarazo fui haciendo actividades que me gustaban y todo eso porque tuve este apoyo también de mi marido que dijo mira ten tu embarazo tu gestación tranquila y luego vemos más adelante ¿no? y entonces este fue el primer momento de vacío el momento crack que llamo yo ¿no? que salió ¿no? que superé de alguna manera y la segunda historia viene muy enlazada a esta que fue después que mi hija nació que yo me hice como un pacto de sangre ¿no? como dijo mi terapeuta en aquel momento de ten cuidado con los pactos de sangre que haces contigo que tú eres muy de seguir tu planificación y a ver lo que estás planificando total que nació mi hija y entonces me he dado a mi mismo mira 6-7 meses y vuelvo al mercado profesional ¿no? y claro pasaron estos meses llegó aquel momento miré aquel bebé de aquel tamaño y mi marido recordándome mira Fernanda no necesitas volver ya o sea puedes darte tiempo el tiempo que necesites vamos apretando de aquí de ahí y vamos tirando pero lo importante es que estés bien y que la niña también esté bien porque ya no se trataba solo de mi propio bienestar también de la bebé y entonces pues nada pasó el tiempo y todo eso y la presión interna vuelve al mercado de trabajo tienes que volver porque ya cuando te toque volver tanto tiempo fuera te va a pasar factura ya lo verás ya lo verás bueno miraba en mi tiempo libre de lactancia de lo que sea miraba el mercado profesional y eso me desesperaba muchísimo porque todo que se adaptaba a mi currículo y a lo que quería ya no era coherente con aquel momento de mi vida yo no quería trabajar horas y horas y no pasar tiempo con mi hija no quería delegar en otra persona esta responsabilidad siendo otra vez aquí digo siendo que era opcional ya que era opcional en aquel momento pues lo hago bien ¿no? pero no encontraba nada, nada y entonces eso me machacaba muchísimo porque era como un conflicto interno ¿no? de la maternidad que yo quería llevarla de una determinada manera porque otra cosa que estaba en el pacto de sangre era no voy a meter mi hija en una guardería porque quiero que ella vaya directamente al cole ¿no? con tres años entonces claro pasaron los meses yo queriendo hacer mi vida y tenía muchas emociones fuertes internas porque claro mi hija demandaba mucho de mí y en algunos momentos estaba sola con ella entonces no conseguía conciliar entonces llegó un momento que yo dije basta, basta ya no quiero sentirme así vacía porque estaba mal entonces al final no era una cuestión solo de estar mal es que al final lo que ofrezco hacia afuera hacia mi hija, hacia mi marido, hacia el mundo no es bueno porque yo estaba desequilibrada emocionalmente y esa presión del pacto de sangre de todas las cosas que quería hacer para conciliar una vida que ya había pasado que ya la referencia de antes de tener hijos y después de tener hijos es muy grande entonces ya para mí no coincidía en aquel momento total que he dicho entonces voy a hacer un curso de autoconocimiento para que yo pueda entender qué está pasando ¿no? porque estaba muy perdida pues hice gracias a todo eso hice un curso de autoconocimiento que me permitió encontrar el concepto, la filosofía del Ikigai que eso al final es lo que alimenta hoy el método séptimo sentido que es lo que me permite conciliar toda la vida ¿no? de manera así más resumida que también hay aquí en los vídeos en este canal esta información detallada de cómo llegué a todo eso ¿no? entonces es importante que tú encuentres este lado personal de cómo conciliar un nuevo momento de vida porque muchas veces el vacío profesional está en la incoherencia de tus propias importancias qué es importante para ti hoy pero claro si no sabes lo que es importante para ti cómo vas a permitir tener coherencia ¿no? en tu vida entonces para que puedas salir de este momento de vacío, de falta de sentido profesional de que quieres algo más y no sabes qué, sientes algo ahí pero que no te llena, no consigues tener eso claro lo primero que tienes que hacer es aceptar este momento cuando aceptas ese momento que no estás bien a nivel profesional y para de empujar eso hacia adelante ¿no? eso te libera, eso te da energía para investigar a nivel interno qué está pasando el segundo paso que considero importante es autoconocerse como he dicho, no basta aceptar que uno está mal y también ¿y ahora qué? ¿qué hago? ¿no? ¿hacia dónde voy? ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? en fin ¿no? entonces aquí te propongo un ejercicio fácil y que puedes conocerte cosas muy interesantes tuyas coge una hoja en blanco y pregúntate ¿qué amas hacer? ¿qué te gusta hacer de una manera especial? ¿qué te llena hacer? actividades ¿no? sobre todo eso ¿cuáles son estas actividades? en distintos ámbitos a nivel profesional, personal, con la familia en aislamiento porque es muy importante el aislamiento también con hijos, con primos, con tíos, lo que quieras ¿vale? pero lo importante aquí es identificar las actividades que amas hacer en estos distintos ámbitos ¿vale? y una vez que tengas esta listita intenta poner una buena listita ¿vale? es preguntarte ¿cuántas de estas actividades están presentes en tu vida profesional o tu vida académica ¿vale? entonces esas actividades si están poco presentes y tú aún no has tomado ninguna decisión o te sientes motivado a nivel profesional o en los estudios espera porque va a llegar tu momento crack, tu momento de vacío ¿vale? porque la motivación sostenible está en la coherencia entre lo que te gusta hacer y tu profesión ¿vale? de alguna manera hay personas que ponen 50% ah, 50% está, entonces estoy bien, otros ponen 60, 70, lo que sea pero lo importante es que identifiques y determines para ti mismo cuál es el mejor porcentaje ¿cuántos por 100 quieres hacer eso? para mí es el 100% si yo no hago aquello que me gusta profesionalmente o en los estudios apague y vámonos para mí no tiene sentido no tiene sentido seguir yo puedo hacerlo ¿vale? pero llegará el momento que me voy a preguntar todo eso ¿qué estoy haciendo? ¿me siento vacío? ¿estoy en bucle? ¿hago por hacer? ¿trabajo por trabajar? ¿perdí el sentido de hacer las cosas? ¿dónde está mi motivación? entonces cuando estoy haciendo aquello que me gusta la motivación sostenible está ahí ¿y qué es la motivación sostenible? la motivación sostenible es la motivación que permanece ¿vale? da igual si estás más alto o más bajo de crisis o de ánimo o lo que sea pero sigue ahí tu llama ¿no? sigue ahí tus ganas de lograr lo que quieres lograr lo que te hace crecer personalmente y profesionalmente está ahí entonces perdí esa motivación o bien delegar eso a un contrato de trabajo a un sueldo o a lo que sea te darás cuenta que no tiene nada que ver nada que ver no está fuera esta motivación sostenible está dentro y eso es lo que más se parece a una cosa que conocemos más a lo mejor que es la motivación intrínseca de uno mismo y una vez que te conoces ahora es el momento de construir un nuevo camino ¿no? entonces planificar este cambio profesional y cuando hablo de planificar no significa salir ahora y hacer pedir demisión o salir corriendo lo que es no ¿vale? lo importante aquí es que tú planifiques este camino de salida que sepas exactamente lo que quieres hacer donde está este puesto de trabajo esta oportunidad laboral este estudio que te llena que está más alineado con lo que amas hacer entonces claro todo ese trabajo a nivel interno requiere un tiempo entonces no puedes ahí acelerar lo que no puedes acelerar tiene que ser de manera orgánica ¿vale? entonces dentro de esa planificación tiene que estar la listita aquella y coger esta listita de actividades y claro hacer por lo menos una actividad de esas por día porque no vas a tenerla en la vida profesional ¿no? tienes que hacerla en tu vida sea personal o profesional pero alinear lo que amas hacer con tu profesión es lo que te va a dar la motivación ser siempre sostenible y ya no va a ser un problema de me pagan mal no tengo el contrato X o hay crisis financieras lo que sea no lo importante aquí es que vas a estar bien y vas a saltar los obstáculos mucho mejor porque el problema no está en el obstáculo está en tu actitud hacia este obstáculo ¿no? ¿cómo vas a saltarlo? ¿cómo vas a sortearlo? ¿cómo vas a desviar de este agujero? ¿vale? entonces encontrar esta motivación sostenible es lo que te va a permitir ser creativo creativa para superar este momento de dificultad ¿vale? con trabajo sin trabajo o solamente estudiando y una vez hecha esta planificación que también un aspecto importante es que tenga actividades que dependan 100% de ti ¿vale? que no dependa de otras personas y además que tenga flexibilidad para que la vida pueda sorprenderte ¿vale? haz las actividades planifícate pero deja abierto también para que la vida te vaya diciendo si es este el camino si a lo mejor te ofrece algo nuevo ¿no? para que puedas replanificar actualizar tu plan ¿vale? aquí no se trata de desistir de tu plan de estar mejor profesionalmente ¿vale? sino buscar esa motivación sostenible y salir de tu momento crack de salir de este momento de vacío profesional y aquí las grandes herramientas que puedes echar mano son tus apoyos ¿vale? los apoyos emocionales familiares de personas ¿vale? que pueden ayudarte en este momento entonces puedes comunicar a estas personas que para ti son importantes y de apoyo tu plan ¿vale? para que te lo recuerden donde tienes que estar y que tienes que hacer porque eso va a ser como un recordatorio ¿no? algo más motivacional decir oye ¿no te acuerdas que estabas mal? o sea no empujes eso hacia otro momento no postergue eso no ponga en otra fecha si puedes hacerlo ya ¿vale? entonces echa mano de esos apoyos de esos recursos que tienes para lograr aquello que más te gusta y claro alcanzar esta felicidad laboral que no deja de ser tu motivación sostenible ¿vale? lo que va a mantenerse en el tiempo y vas a pasar por momentos muy curiosos aquí en esta planificación porque la vida también te va a dar como desafíos a ver si quieres de verdad esta planificación este cambio ¿no? de profesión o de orientación profesional o de cambio de puesto de trabajo dentro de la misma compañía o de estudios ¿vale? van a surgir muchas tentaciones para que pares no sigas por ahí ¿vale? van a aparecer necesidades externas que lo único que tienes que hacer para saber si son oportunidades o si son piedras en el camino es preguntarte ¿eso me da o me quita energía? y contestarte de manera sincera ¿vale? si eso te quita la energía ya sabes fuera pero si eso te da energía adelante actualiza tu plan porque ese puede ser un nuevo camino que la vida te está ofreciendo porque tú puedes vivir de aquello que amas ¿vale? no desista de eso cree en eso porque yo no creía en eso y es cierto ¿vale? yo soy una prueba viva de eso y mis clientes que han pasado por el método séptimo sentido también entonces se puede ser feliz profesionalmente ¿vale? estando en el trabajo y planificando el cambio o sin trabajo ¿vale? y ya orientándote hacia el camino que quieres seguir pero claro aquí la base de todo eso es el autoconocimiento si no quieres conocerte pues será muy complicado este camino ahora si quieres conocerte que debería ser como mínimo eso ¿no? pasar por esta vida y no conocerse sería una pena porque empleamos tanto esfuerzo para conocer las personas las demás personas y no somos capaces de autoconocernos es una pena ¿vale? entonces te invito siempre a que te autoconozcas para que puedas encontrar tu camino tu felicidad laboral tu motivación sostenible y ese es el tema de hoy y espero que te haya gustado y que haya iluminado algo en tu mente en tu conciencia ¿vale? hasta la próxima reflexión ¡chao!